Hola, soy Ana Hurtado y los saludo desde Manchester. Hoy les quiero mostrar cómo hacer flores de cempasúchil muy fácil con bolsas del súper de St. Louis. Comenzamos. Cortamos de nuestra bolsa las asas. No necesitamos estas perforaciones porque quedan en la flor. También cortamos ambos lados para abrir la bolsa por completo. Una vez que abrimos la bolsa, la cortamos por la mitad. Con cada pieza de estas nos va a salir una flor. Una vez que tenemos así un pedazo, lo cortamos en tres tiras. Traten de que les queden las tiras más o menos del mismo tamaño. Una vez que tienes las tres tiras, lo pones lo más centrado y junto que pueda y empiezas a doblarlo como si fuera un abanico. Una vez que ya está doblado de esta manera, lo amarramos con el cintillo. Estos son tiras para amarrar cables. Los puedes comprar en B&Q o en cualquier supermercado en el área de ferretería. Una vez que ya está así amarrado el plástico, cortamos las orillas de forma redonda para darle la forma de un pétalo. Y después lo abrimos ambos lados y despegamos las capas. Vamos. 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 Bueno, pues una vez que están listas sus flores, las pueden amarrar con alambre. Yo las amarré con este alambre que compré en B&Q. Es alambre para jardinería. Y las coloqué en esta plantita. Y están listas para mi altar. O también las pueden utilizar para decorar las calaveras. Y también lucen muy bonitas. Gracias. 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 Gracias.